Hola amigos de la historia, bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Oscar y hoy vamos a hacer un breve resumen de la biografía, el estilo y los 5 quizá cuadros más conocidos de Vincent Van Gogh. Como sabéis, este vídeo forma parte de una serie de otros vídeos en los que analizamos a distintos pintores. Así que si os interesa el tema, no dudéis en suscribiros a nuestra página. Empecemos con su nacimiento. Vincent Van Gogh nació en marzo de 1853 en Holanda y murió en julio de 1890 en Francia. Fue el hijo mayor de una familia donde el padre era sacerdote y en la que siempre se pasaron ciertos apuros económicos. La familia no estaba muy bollante, digamos. Era una familia con pocos recursos. De hecho, este es el motivo por el que tuvo que abandonar el colegio y a los 16 años entró como aprendiz y ayudante en una galería de arte propiedad de su tío. Y es aquí donde empieza su afición por la pintura y la literatura. De hecho, después de un desengaño amoroso, decide trasladarse a París, aunque se le agria un poco el carácter, se vuelve algo uraño. Y piensa dedicarse única y exclusivamente a la pintura. Pero, gracias a su hermano Teo, entró a los 27 años a la Academia de Pintura de Bruselas. Esto tampoco le sirvió de mucho, pues en su vida nunca vendió un cuadrón. Se dice que vendió dos en vida, pero vaya, el éxito en vida no lo vio él nunca. Y siempre tuvo que malvivir gracias al dinero que le mandaba su hermano Teo. Al cabo de un tiempo, tuvo una serie de dolores muy fuertes y alucinaciones y fue ingresado en el hospital de San Genín, donde se le diagnosticó epilepsia y esquizofrenia. A partir de aquí, tuvo épocas de muchos altibajos, con depresiones, con épocas mejores. Nunca vendió un cuadro, repito, siempre tuvo que vivir de la ayuda de su hermano. Fue encerrado en un asilo y acabó suicidándose, como decía, en 1890. Vamos ahora un breve resumen del estilo de Van Gogh. Van Gogh es el principal exponente del post-impresionismo, que se caracteriza por el uso de colores vivos, pinceladas distinguibles y temática común a la vida cotidiana real o a la naturaleza. Es decir, ya no hay temas mitológicos, ya no hay temas religiosos. Lo que pretenden pintar es la realidad del momento. ¿Y Van Gogh cómo lo hace esto? Pues utilizando colores puros, con carga emotiva, para expresar sus sentimientos. Lo hace a través de pinceladas largas, gruesas y algo inclinadas. La intención es superar el impresionismo, intentando llevar más emoción y expresión a la pintura. Veamos ahora, como digo, cinco de los más famosos cuadros que pintó Van Gogh. Empezaremos por La Noche Estrella. Es un cuadro que pintó en 1889 y es un óleo sobre el lienzo. Está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Es uno de los cuadros más famosos de la historia y fue pintado meses antes de su suicidio. Muestra las vistas de la ciudad de Saint-Germain desde la habitación de su asilo. Es considerada la mejor de las obras de Van Gogh. El siguiente cuadro es Los Girasoles. Lo pintó en 1888 y es un óleo sobre el lienzo. Está en la Nieuwe Pinakothek de Munich. Es conocida como la pintura de la cual Van Gogh estaba más orgulloso. La obra fue completada durante un periodo de optimismo del artista mientras estaba esperando la llegada de su mentor y amigo Paul Gauguin. El siguiente cuadro es el autorretrato que pintó en 1887. Es un óleo sobre el lienzo y está guardado en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Es el conocido como autorretrato con sombrero de paja. El autor pintó un total de 27 autorretratos durante su estancia en París entre 1886 y 1888. Y podemos ver perfectamente cómo utiliza estas pinceladas distinguibles, estos colores vivos. El siguiente cuadro es el Dorremitorio de Arlés. Lo pintó el autor en 1888 y es un óleo sobre el lienzo. Está en el Museo Van Gogh de Amsterdam. Este cuadro es el único recuerdo del interior de la Casa Amarilla de Van Gogh en Arlés. Era su habitación y de ella dijo Solamente aquí el color es para todo. Para ser sugestivo, para descansar o para dormir en general. En una palabra, mirar el cuadro debería hacerte descansar la mente o tal vez la imaginación. Y para finalizar, el último cuadro que trataremos hoy es el llamado Poppy Flowers, que lo pintó en 1887. Es un óleo sobre el lienzo. Este cuadro fue robado, por lo tanto su paradero es desconocido. Es una pequeña pintura de grandes contrastes de colores. Se trata de una pintura de amapolas de color amarillo y rojo sobre un fondo oscuro. Así pues amigos, hemos visto este breve resumen de la biografía, el estilo y los cuadros más importantes que pintó Vincent Van Gogh. Como siempre deciros que en nuestra página web unprofesor.com encontraréis una serie de ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como otros muchos temas que os podrían interesar. Sin nada más que añadir, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de Un Profesor. Hasta entonces, muchas gracias. 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 Gracias.